Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Aumento de VIH en Chile. Tú puedes hacer la diferencia. Infórmate y previene el VIH. Hola a todos y todas. Bienvenidos al primer capítulo de la campaña Aumento de VIH en Chile. Tú puedes hacer la diferencia. Infórmate y previene el VIH del canal Diferencia TV y también con el patrocinio del Fondo de Medios Nacional. Les comento que el día de hoy estamos acompañados de dos integrantes de la ONG Previene los Ríos. Ellos desde finales del año 2018 hasta ahora están realizando diferentes campañas y gestionando distintas acciones para prevenir el VIH. en Valdivia y por supuesto también en la región de los Ríos. Me acompañan. A mi lado está Alexis Arcos. Él es tecnólogo médico. Él es presidente de Previene los Ríos y también trabaja en el laboratorio del Hospital Base de Valdivia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También me acompaña Felipe Berrocal. Él es psicólogo del Poli del Hospital Base de Valdivia y también es voluntario de Previene los Ríos. Bienvenidos chiquillos. Primero que todo, contarnos cómo surge la idea de crear esta ONG y cuál es su principal objetivo. En realidad nosotros como estamos, nuestro trabajo estamos ligados al tema del VIH. Entonces surgió el 1 de diciembre del año pasado la necesidad de realizar un testeo masivo en la población en general y llamamos la primera campaña de prevención del VIH. Entonces hubieron varios temores en un principio de esa campaña. No sabíamos cuánta gente iba a llegar. Estábamos un poco temerosos por la recepción que iba a tener la gente ya que invitábamos a los jóvenes de Valdivia principalmente a que asistan al Hospital Base de Valdivia y que se hagan el examen del VIH. Entonces nos llevamos una grata sorpresa ese día ya que más de 100 jóvenes fueron a realizarse el examen de manera voluntaria, gratuita. Y por redes sociales nos contactaban mucho para poder continuar con este operativo. ¿Por qué no realizan estas campañas en la universidad? ¿Por qué no van a mi junta de vecinos? ¿Por qué no van para aquí y para acá? Entonces esa necesidad que crearon ellos mismos nos motivó para unirnos como grupo y desarrollar el proyecto que el día de hoy se llama El Voluntariado Prohibido en los Ríos. Muy bien. Tienen redes sociales, una página web donde también muestran parte de su trabajo. Les voy a comentar que este es un equipo multidisciplinario que está compuesto por personas y voluntarios que vienen de distintas áreas del conocimiento. También son profesionales, no solamente del área de la salud, sino que también trabajan creo que con un abogado, con un psicólogo, ¿verdad? Y nos puedes contar sobre cómo ha sido este trabajo que involucra a distintas áreas de la salud para la prevención del VIH. Sí, en realidad ha sido muy enriquecedor este trabajo colaborativo entre todos los actores, porque tenemos psicólogos, matronas, tenemos un integrante que nos facilita el intercambio intercultural, ya que él es haitiano, entonces nos facilita llegar a la población haitiana que maneja otro idioma, ¿cierto? Tenemos estudiantes de derecho, y así el grupo se ha ido fortaleciendo cada día para ir al objetivo final, que es prevenir nuevos casos de infección por el VIH. A mí me gustaría preguntarles a ustedes como voluntarios, ¿por qué es importante hacerse el test rápido hoy en día? Empecemos por eso. Bueno, yo creo que es sumamente importante normalizar, hablar del VIH y por supuesto hacerse el examen del VIH. Ustedes saben que puede que la infección no tenga ningún tipo de síntoma, entonces muchas veces la sintomatología se confunde con un resfriado o con algo viral que no es muy evidente. Entonces, al realizarse el examen, ya sea por ELISA o por T-Rápido, es la única manera que tenemos para detectar el virus del VIH. ¿Cuáles son los principales mitos que existen respecto al virus? Bueno, uno de los mitos más frecuentes es que el virus se transmite mediante la saliva, por ejemplo, mediante un beso, mediante el sudor, mediante compartir una taza. Nosotros dejamos muy en claro en todas las capacitaciones que asistimos que el virus se transmite principalmente por vía sexual. Si compartimos la misma taza, si compartimos un abrazo, un beso o jugamos algún deporte de contacto, no hay riesgo de ningún tipo de adquirir el virus. Y eso es muy importante y es que va estigmatizando a las personas que viven con el VIH. Otro mito importante igual es mencionar que se asocia generalmente a personas promiscuas, bohemias, homosexuales, gente con drogadicción, pero no necesariamente apunta como a ese público, digamos, porque el VIH en el fondo no discrimina ni por género, ni por edad, ni por clase social. Todos estamos expuestos, por lo tanto, todos debemos justamente hacernos los test rápidos para poder prevenir en este caso. Hoy en día el test rápido está como muy en boga debido a que lamentablemente han aumentado considerablemente las cifras de contagios de VIH en Chile. Es impresionante, es más de sobre el 100% de casos respecto a años anteriores. Entonces me gustaría preguntarle cómo ha sido esto de insertar esta nueva herramienta para pesquisar el VIH. Porque me imagino que mucha gente tiene mucho temor. ¿Cómo se trata esto en las campañas? Bueno, hay un porcentaje importante de la población que tiene el virus del VIH y que no lo sabe. Y si la gran mayoría de la población es joven, los jóvenes habitualmente no asisten a un centro de salud, ya sea por tiempo, por su trabajo o por los estudios, ¿cierto? O por la misma burocracia del sistema, el tema de pedir horas, después el resultado no siempre está listo el mismo día, se demoran varios días. Entonces nace una buena estrategia de los test rápidos, donde sale el examen fuera del ámbito de laboratorio, sale de los CEFAM, ¿cierto? Y ahora se establece en las plazas, se establece en la unidad de formación técnica, en la universidad, en alguna empresa. Entonces, claro, para los jóvenes es mucho más atractivo ir a esas campañas donde en 15 minutos ya les entregamos un resultado de inmediato. ¿Cómo se logra la confidencialidad cuando es una campaña masiva donde no hay muchos espacios como cerrados y hay un resultado positivo en cuanto a la detección? Sí, claro. El examen, tanto por ELISA como por T-Rápido, es 100% confidencial. La persona que realiza el examen y el usuario que hace el examen son los únicos que saben el resultado. Nosotros recordamos esa confidencialidad porque trabajamos sobre toldos, ¿cierto? O sea, bajo los toldos tenemos pendones que nos van, y liombos que nos van sectorizando, ¿cierto? Cierta área. Entonces nosotros ahí enfocamos el resultado de manera individual. Hemos sabido también que ustedes como ONG, aparte de ofrecer estas campañas de test rápido, también hacen charlas de educación sexual y de prevención. Hoy en día el Estado también ha invertido no solamente en la entrega de estos test rápidos gratuitos a los jóvenes y a la comunidad en general, sino que también el expendio de condones femeninos y masculinos se han popularizado en el último tiempo. Ya no se ve como un tema tabú en los colegios, incluso hoy en día tenemos en Paillaco mismo un lugar donde pueden los estudiantes libremente sacar sus condones. ¿Cómo ha sido esto de también invitar a las mujeres al autocuidado usando el condón femenino? Bueno, en realidad sí, lo han tomado muy positivamente las mujeres, ya que antiguamente solamente la prevención está daba al cuidado que tenía el hombre, ¿cierto? Pero ahora las mujeres tienen esa oportunidad de cuidarse y utilizar el condón femenino y la verdad que siempre que vamos a las campañas es lo primero que se va. De hecho es súper importante porque igual se demitifica como los tabúes que hay en relación a la sexualidad femenina, ¿cierto? Y también la responsabilidad no solo se deposita en el hombre, sino también en la mujer. Hay una cosa más equitativa también. Hay un tema importante porque hoy en día las campañas que surgen desde el gobierno y desde la salud primaria se hacen a través de la matronería, ¿verdad? Y lamentablemente en Chile no hay como una cultura de que el hombre vaya al matrón. Entonces es difícil detectar los casos masculinos, ¿cierto? De DH positivo. Entonces eso me gustaría que ustedes quizás me pudiesen contar qué estrategias se utilizan para motivar a los hombres a hacerse el test o tener inquietudes para ir a estas campañas. Bueno, en realidad nosotros nos enfocamos a través de las redes sociales, vamos convocando la gran mayoría de la gente, pero en las campañas de los test rápidos extramuros, es decir, lo que sale del ambiente del hospital, van tanto hombres como mujeres. Hay gran interés por los chiquillos de realizarse el examen y no solamente realizarse el examen, sino también aprender porque tenemos stand de educación sexual, educación de salud mental también, entonces ellos aclaran sus dudas, no necesariamente van a realizarse el examen. Hay otros que van, pero no se realizan el examen, pero sí sacan sus dudas porque consultan directamente con una matrona, con el psicólogo o con todo el equipo. Hoy en día, para las juntas de vecinos, las agrupaciones que nos están viendo a través del canal Diferencia TV, ¿cómo pueden contactarse con ustedes, con el equipo de Previene los Ríos para poder gestionar quizás una campaña, una charla o alguna actividad para beneficiar a su comunidad? ¿Están saliendo a otras comunas? Cuéntanos sobre eso. Sí, hemos salido a otras comunas, pero siempre nos hemos asociado a la Seremia Salud, ya que ellos nos hacen un trabajo colaborativo, ¿cierto? Para poder abarcar a más población, ya que nosotros al ser una ONG sin fin de lucro, nos financiamos por proyectos. Entonces, cuando postulamos algún proyecto, ya definimos claramente a la población a la cual vamos a llegar. Entonces, por un tema de comodidad, por ahora, hemos hecho campañas en Valdivia, en las principales universidades, pero por supuesto queremos en el corto plazo proyectarnos mucho más allá y acceder a todo el resto de la región. Excelente. Muy bien, ¿cómo ha sido esto del trabajo? Después de acompañamiento, una vez que da el resultado positivo en estos test rápidos, me imagino que Felipe es el encargado de... O sea, claro, hay un flujograma, un protocolo, digamos, de activación que se genera cuando un caso sale reactivo, ¿cierto? Obviamente, manteniendo todo lo que es la confidencialidad, ya hay un convenio que también se tiene como organización, ¿cierto? Con el área de salud mental, donde se le otorga asistencia psicológica para poder elaborar y enfrentar el duelo que finalmente se vive ante esta noticia. No todas las personas lo van a vivir de una manera traumática y trágica, ¿ya? Eso depende mucho de las herramientas personales que cada persona pueda contar o el apoyo familiar, social, etc. ¿Ya? Pero para estos casos que van a ser, digamos, evidenciados como desde el trauma o desde el impacto o la crisis, tenemos como activar, digamos, un proceso de acompañamiento y una red de apoyo en esa área. Muy bien. Bueno, ya hemos llegado casi al final del primer capítulo de esta campaña organizada por el canal Diferencia TV, aliado también a Radio Diferencia de Paiyaco, que se llama Aumento de VIH en Chile. Tú puedes hacer la diferencia. Infórmate y Previene el VIH. El día de hoy nos ha acompañado un equipo de Previene los Ríos, esta ONG, que se dedica a un trabajo activo en campañas de pesquisa de test rápido, ¿cierto? En la región de los ríos. Y hemos estado conversando entonces con Felipe Berrocal, el psicólogo, trabaja en el hospital de Valdivia, donde, ojo, que es importante esto, porque una vez que el test sale reactivo, ¿cierto? Después son enviados los pacientes de las comunas, como en la comuna de Paiyaco, son dirigidos al hospital base. ¿Y ahí cómo es el trabajo? Bueno, los pacientes ingresan a la unidad de una SES, que es de infección de transmisión sexual, ¿ya? Ahí los evalúan, ¿cierto? Se les confirma el diagnóstico al ICP y después los ingresan al policlínico de VIH, ¿ya? Ahí tienen controles con el infectólogo, con la matrona encargada del policlínico y los casos que requieran acompañamiento psicológico se derivan. No es obligación en este caso, ¿ya? Ellos ingresan, ahí tienen derecho a sus terapias retrovirales, ¿cierto? Interconsultas con otras especialidades si se requieren. Digamos, en el fondo se ve al paciente de un punto de vista integral, ¿ya? La idea es que el paciente, en el fondo, no se pierda y se pesquise y se retenga, digamos, ahí y favorezca la adherencia también para mejorar su calidad de vida. Hay algo, por ejemplo, que igual mencionar de que hoy en día no se muere de VIH, ¿verdad? Es distinto hablar de VIH que hablar de SIDA. VIH es el virus que genera el SIDA, ¿cierto? La persona que está diagnosticada con VIH inicialmente no necesariamente va a llegar a una etapa SIDA. Cuando una persona está diagnosticada precozmente con VIH, no tiene un deterioro de su sistema inmunológico avanzado, al estar en intervención con retrovirales y todo lo que corresponde, digamos, puede tener una calidad de vida común y corriente, como cualquier persona que no tiene el virus del VIH. Por tanto, nunca llegar a una etapa SIDA ni enfermar de cosas oportunistas, como lo vemos generalmente en estas campañas donde antiguamente se estigmatizaba a la persona con VIH como decadente, ¿cierto? Delgada. No necesariamente va a ser así, ¿ya? O sea, no todas las personas van a llegar a una etapa SIDA. Y el tratamiento también ha ido evolucionando, ¿cierto? Se ha simplificado mucho el tratamiento, se ha reducido entonces la cantidad de tabletas que tienen que consumir los pacientes, ¿cierto? Y eso ha mejorado la adherencia al tratamiento, ya hay menores efectos adversos y eso ha permitido que la calidad de la bebida de ellos mejore. Exacto. Bueno, pues agradecerles a los dos, a Felipe Berocar y también a Alexis Arcos, quien es el presidente de Previene de los Ríos y que también trabaja en el hospital de Baltivia y que el día de hoy quisieron venir a conversar con nosotros y hablarle a Paiyaco directamente sobre cuáles son las opciones de prevención y también conversar sobre su experiencia en estas campañas rápidas para que puedan ustedes también participar cada uno desde sus casas. Así que muchas gracias. ¿Le puedo invitar a hacer una invitación a los chiquillos? Bueno, a todos los que nos están viendo en estos momentos, el examen del TED rápido está disponible en todos los CEFAM de la región de los Ríos, así que no es necesario que se realicen estas campañas extramuros, ¿cierto? Ustedes pueden ir a su CEFAM y en 15 minutos obtener el resultado. Pero, por supuesto, si quieren hacerse el examen con nosotros con Previene de los Ríos, pueden acompañarnos el día 16 de agosto, vamos a estar en la Universidad de Santo Tomás, el día 24 de agosto vamos a estar en la Universidad Austral de Chile y el día 30 de agosto estaremos junto a la Universidad de San Sebastián. Así que esa es la oportunidad para que puedan asistir, ¿cierto? Que los jóvenes de Paiyaco siempre están viniendo a Valdirio, vienen por asuntos de estudio, a veces que siempre están disponibles ustedes en sus redes sociales, podríamos decirlo también. Sí, principalmente Instagram, Previene de los Ríos, y ahí todo el equipo está disponible para responder todas sus consultas que tengan. Muy bien. Y con esas palabras finalizamos este primer capítulo de la campaña, Aumento de DIH en Chile, tú puedes hacer la diferencia. Infórmate y Previene el VIH. Esto es gracias a Diferencia TV, que tengan una excelente jornada, nos vemos en un próximo capítulo. Este programa llega a sus hogares, gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Aumento de VIH en Chile, tú puedes hacer la diferencia. Infórmate y Previene el VIH.